A Martina la vimos ayer, la última vez, yo la vi únicamente y la vi un poquito mejor de como la había visto apenas la encontraron. Así que estaba más calma porque está sedada, pero tomó un poquito de leche ya y está con antibióticos, tenía mejor colorcito de piel y esperamos que siga evolucionando. Ella va a seguir peleándola como la ha venido peleando hasta ahora y dentro de poco la vamos a tener en casa de nuevo. ¿Hablaste, habla algo o está entubada? No, 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 está dormida, está dormida así que ni me vio ni me habló, esperemos que hoy podamos hacer eso. No quiero que, no sé, no la quiero molestar para que nada la altere ni demasiado, pero vamos a seguir constantemente viéndola y siguiéndola porque es nuestra esperanza y es lo que la madre hubiera hecho. ¿Los otros dos sobrinitos tuyos? Están con el papá, están con el papá, tuvieron a Nacho en el velatorio y ahora deben estar durmiendo. ¿Cuándo es la supultura de tu hermano? Hoy al mediodía. ¿Dónde la llevan? Porque hay mucha gente que está para acompañarnos. Vamos a ir hasta el cementerio Parque Azul de Altagracia, ahí la vamos a enterrar. Nosotros lo que pedimos es que hoy a la tarde nos acompañen todos en la marcha pidiendo justicia, que es acá en el centro, en Colonia General Paz a las 6 de la tarde, porque no queremos que esto quede impune y a favor nadie nos lo va a devolver, pero queremos que se resuelva porque se lo merece Martina, Agustín y Tomás. Obvio que sí, que se haga justicia, tal como es el pedido tuyo, el pedido de toda la gente. Ya cuando estábamos el viernes, ya no había muchas esperanzas, la esperanza no la perdiste nunca, como ninguno de todos nosotros. ¿Pero eso se veía mal la situación? Yo no sé si se veía mal, pero sí se veía un poco la inacción, ¿no? Tuvimos que salir a reclamar con toda la fuerza para que se moviera todo lo que hubiera que mover y aún así lo alcanzó. Para mí desde el principio tendría que haber sido más acelerado y no tener que haber... Podríamos haber evitado este final para mí y si no lo hubiéramos movido nosotros quizá hubiera sido mucho peor. Maru, si lo tuvieras al frente así como estamos nosotros al sujeto este, ¿Qué sentimiento tenés? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? Es un hijo de puta, que confíese que vaya en Canem, que se pudra ahí. La verdad que a mi hermana no me la debe devolver nadie, pero es inexplicable, no hay palabra para lo que hizo. Gracias. 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 Gracias.